vamos con otro corazón para este día de san valentín y éste lo vamos a empezar como los otros dos que hicimos con cuatro cadenas lo cerramos y vamos a hacer tres cadenas porque vamos a hacer macizos este siempre trato de que quede un poquito entre para que no se note donde empezamos donde terminamos vamos a hacer dos macizos exactamente al lado después vamos a hacer dos cadenas y lo vamos a hacer como si fuera un cuadrado en cada lado vamos a dejar tres macizos terminamos con un macizo que vamos a clavar en la última cadena que tuvimos de nuestro primer macizo de nuestro primer nuestra primera vuelta para que quedemos en este lado y no donde empezamos ahora vamos a hacer igual tres macizos tres cadenas perdón dos macizos que van a ir clavados en el espacio dos cadenas y ahora tres macizos y nos vamos a ir así tres macizos una cadena tres macizos dos cadenas y los vamos a clavar en los agujeritos que nos quedaron de la vuelta pasada aquí terminamos con los tres si te fijas está quedando como un cuadrado vamos a unirlo con el último que con la última cadena de nuestro nuestro inicio de vuelta con un punto enano y de aquí nos vamos a ir con medio punto hasta la esquina son tres llegamos a la esquina hacemos un medio punto hacemos dos cadenas y regresamos al medio punto después nos vamos otra vez todo puro medio punto en esta vuelta hasta llegar a la esquina donde va a cambiar un poquito y y y y y y aquí ya nos quedó esta va a ser la parte de abajo del corazón y ahora vamos a empezar a hacer los dos de arriba del corazón vamos a hacer para eso con dobles macizos y lo vamos a clavar aquí en total vamos a hacer 12 de aquí vamos a hacer un punto raso solo para conectar y vamos a hacer lo mismo con el otro lado 12 dobles macizos cuando llegamos aquí a la esquina otro medio punto y nos regresamos con medio punto hasta donde comenzamos cerramos con punto enano y vamos a rematar y te muestro cómo queda apenas y me alcanzó el hilo para terminar el corazón hasta ahorita creo que este es el que más me ha gustado de los que he hecho porque juega con las figuras es un cuadrado adentro de un corazón se ve hermoso pero si lo haces con un poquito de si lo haces con hilo que sea más delgado creo que se puede ver mucho mejor pero de todos modos este me gustó creo que este va a ser mi favorito cuéntame cuál es tu favorito y cómo te está ayudando con tus corazones para el día de san valentín